Algemen Reik en Cámara, su reporte, la que nos mostré otro vez, año 2016, basado en lo cual nos vamos a tratar hoy, Algemen Reik en Cámara considera y hecho este presupuesto, lo cual me acaba de explicar, como es legítimo. Y para los seguidores de los holandeses, que están en dos idiomas, en cierta parte de esa actividad, este año consta que la Algemen Reik en Cámara, que se desgraciadamente en desgraciadamente en autorización nivel de los estados de Aruba, se desgraciadamente en desgraciadamente en desgraciadamente en desgraciadamente en desgraciadamente. Para surpassar lo cual legalmente está aprobado para la ley, está algo ilegítimo, está algo onerahimático, y está algo hasta como propone el menester de mi caso aquí, personalmente responsable. Y ahora lo que diría es interesante que den al respecto de eso. Nosotros continuamos con parte más, una Algemen Reik en Cámara te recomendar al Parlamento para supervisar de una manera crítica y priorizar la escogencia del gobierno con vista de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. También te recomendar para no tolerar más y perjudicar el derecho presupuestario. Está de suma importancia para el Parlamento la información necesaria y en el tiempo, para que se desgraciadamente en la tarea de una manera eficiente y efectiva. ¿Por qué con los de Misesaki nos admira que había un control de CFT? ¿Y de eso le aportan el jurado de 146? Que en caso no es incidental, de manera que el gobierno americano en el 2016 va a aparentar que no logra una norma de 2% del tiempo ahí. Y aquí también nos tiene un ejemplo. Quizás está chiquito para mirar, pero para mirar claramente, el SBB está dando un schenken al estilo de un Buda Schaden de 60.5 millones de florinos. Entonces, el gobierno americano haнулse un valor de 1. En que nosotros tenemos otra parte de este report, donde nosotros vamos elaborar, pero nos podemos elaborar bastante. Desde el mismo 13 de cuando se trata de esta, cuando estamos en la colda, en el año 2016, en el versículo de la doce de 2015, es una declaración de models de Venezuela aquí, aquí en 2016 se ha visto en la opción de la reacción del país y de la SBB. Un pedido de 102.3 millones de dólares. Y ahora hay otra suma. Por otro lado, la suma es la suma de un cuadro de presupuesto. Y ahora voy a lamentar que hay una cooperación hasta de CFT paso, tengo el reporte aquí al respecto a lo cual como acabo explica arriba el resumen de esa manfa de al que me haré en Cámara también a constatar lo cual como acabo dice, quien dice al que me haré en Cámara está concluido también con la deducción en realizar el gasto de un operativo y déficit financiero del 2016 no se nota el resultado de un manejo estructural del gasto pero con más viendas divinas sucesos incidentales para lo cual también nos acaba de crecer y en otro aspecto manera como AFP te va a manipular ahora que te traje un presupuesto nos recuerda y nos documenta con el Banco Central para dar una indicación con el crecimiento económico por ejemplo para el año 2016 está 1.3% de la visualización y la calculación con el DAX mientras el gobierno su calculación para el presupuesto y ser más beneficioso para el Cámara de CFT que dice no el crecimiento económico está ahí está 3.8% se está escribiendo pues por acaso el gobierno está estipulado 3.8% el Banco Central de mi sábado que tú la expertiza que está aquí según calculación está ahí está 1.3% y en la final del año a ver con nosotros dos años más después en realidad el acuerdo publicado del Banco Central hasta no está para dar un crecimiento económico está para dar un negativo de 0.2% y en el caso del Banco Central del Banco Central del Banco Central